Bueno, nos encontramos aquí en Best Western Hotel, aquí con María Elcaraz, que les preparó por el Día de las Madres, a las mamás de su colonia, un bonito desayuno. A ver, que nos platiquen sobre este evento que vas a tener ahorita. Mira, nada más que nada, es un evento a la gente que día a día nos apoya en diferentes formas para apoyar a la gente, como son las líderes y presidentas de colonia. El deseo de esto es para gente que trabaja por la gente, que si no es un sueldo, nosotros día a día estamos ahí, donde la gente nos ocupa. Y pues es un reconocimiento a mis compañeras líderes de colonia y presidentas de colonia. Como ya he visto, tienen los diferentes colonias, es por esa razón por la que hoy estoy presentando este desayuno a ellas. Y pues me da mucho gusto hacerles este pequeño reconocimiento, porque sí, sí nos hacen diferentes políticos, partidos, nos hacen un desayuno, una cena, un convivio. Pero si tú te fijas, van y te dicen, ¿sabes qué? Invita a la gente de tu colonia. Nosotras estamos trabajando otra vez, o sea, no es para ti. Es para que tú invites a los demás, y este no, este es para ellos, pero no lo mereces. Y vemos que vas a tener invitados especiales, que nos digas quiénes son. Mira Ana, pues entre uno de ellos me comentó la licencia de Ana Superalta, que posiblemente, ojalá y si sea así, esté aquí. El licenciado de Celio Rueda, ojalá que puedan, porque ya ves que la gente que trae es muy apretada. Y bueno, este, presidenta de Minatitlán, nuestro amigo Alejandro, que posiblemente también esté por aquí, ¿verdad? Ojalá y si así sea. Si no, pues nosotras de todas maneras teníamos esto ya listo para este día, para hacerles el pequeño desayuno a mis compañeras. Van a tener sus regalitos, ¿verdad? Sí, mira, unos pequeños regalitos que el maestro Oliverto Leal nos hizo el favor de regalarnos, y pues sí, se los entregaré. ¿Un mensaje pues lea a las madres? Pues que la verdad que están muy felices todas las mamás, especialmente mi madre, mis hermanas, y todas mis amigas, que como tú también, una gran mamá, una gran mujer, está hoy aquí con nosotros, y me da mucho gusto vertegar a mis compañeras, amigas, mamás. Felicidades a todas.